nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Hay que ir a los archivos para encontrar tantos días continuos de altas temperaturas y de altos consumos y de baja presión de agua, porque es todo el mismo combo. ¿Hay una profundización de los problemas en la provisión del líquido elemento? Lo preguntamos y esperamos la respuesta, junto con Florencia y Garza, de Cristian Evangelista, el presidente del Ente Municipal de Obras Sanitarias. Buenos días, Cristian, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, buen día, Florencia, todo el equipo. Y a toda la audiencia, muy bien, ¿cómo son ustedes? Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de día feriado. Tenemos registro de múltiples sectores de la ciudad de Río Cuarto con baja presión, en algunos casos falta de servicio, en determinadas horas sobre todo. Después se recupera a la noche el inconveniente para que los tanques se llenen, porque el agua no sube a los tanques porque no tiene la presión adecuada. Bueno, cuéntenos, Cristian, ¿qué cuadro de situación tenemos? Bueno, evidentemente hoy, después de la lluvia, las cosas cambian, no hay riego, y bueno, se comienza la jornada de otra manera. Pero ya llevamos una segunda semana de ola de calor, tuvimos una tregua de apenas un día o dos, y bueno, las inclinaciones climáticas comienzan a jugar un papel fundamental en lo que es el sistema de distribución de agua y tiene que ver también directamente con el comportamiento que tenemos con el uso. También haciendo hincapié en estos días en la sugerencia, en los pedidos de cómo utilizar el agua en jornadas atípicas, donde todas y todas necesitamos de refrescarnos, eso es totalmente entendible. Y bueno, el sistema comienza a padecer esas conductas que siempre repetimos en esta altura del año donde nos apribe el calor. Cristian, ¿cuánto ha aumentado en consumo porcentualmente y en millones de litros? Bueno, no sé si este año no lo hemos hablado con ustedes, pero el verano anterior incrementamos en un 5% aproximadamente la producción y el consumo está al máximo alrededor de... Perdón, la producción está al máximo en alrededor de 80 mil litros. Ya estaba así para el verano anterior y está al máximo, te decía, la producción y por lo tanto al máximo el consumo. En ese sentido, hacemos un cálculo estimado de unos 500, entre 500 y 600 litros por habitante. Es bastante alto. Estamos consumiendo el doble de lo recomendado. Sí, sí, y mucho más de lo que solicita, recomienda la organización mundial del Estado. Sí, sí. ¿Y esto cree usted que es necesidad de temperatura o falta de disciplina en el cuidado, Cristian? Bueno, me parece que tienen esta inflación a ambas cuestiones. Entonces, nosotros sabemos bien que cuando ingresan estas temporadas el llenado de piletas, bueno, lo sabemos todos y todos, el llenado de piletas es uno de los factores que genera este tipo de situaciones en el sistema de distribución. El riego también, pero el llenado de piletas es clave en este tipo de situaciones. Hay que también replantearse la cuestión de la producción desde el punto de vista del ente, Cristian, ¿es necesaria mayor cantidad de agua o hay problemas que por más que se produzca, se produzca, se produzca, si no se apela a la racionalidad en el consumo, no hay agua que alcance? Bueno, está buena la análisis, Guillermo, en cuanto a la producción. Estamos incrementándola en estos días en un 7%, lo que significa en litros un poco más de 5 millones y medio que se van a ir agregando al sistema de producción y distribución, pero no hay que recaer solo en ese análisis porque estaríamos también teniendo una conducta, si se quiere, irresponsable de parte del Estado, intentando resolver la situación solamente con agregar producción de agua. Recordemos que estamos hablando de un recurso natural agotable y que hay que tratar de administrarlo con conciencia de parte tanto del Estado como de la ciudadanía y en ese trabajo de la conciencia me parece que hay que profundizarlo aún más y, por supuesto, incorporar infraestructura, obras de infraestructura que vayan de la mano con el desarrollo de lo que se va haciendo, aunque siempre quede algo pendiente o si o no hay que dejar de invertir para que ese desarrollo no tenga un desfasaje con la prestación de los servicios. ¿Tienen alguna estadística en relación a lo que ocurre con el consumo en otras ciudades? Si bien, obviamente, que hay que tener en cuenta la población, obviamente, haciendo esa salvedad, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Córdoba Capitalio? ¿Cómo consumimos los riocuartenses en función de otras ciudades? Mirá, ¿cómo estás, Florencio? Venimos viendo las partes de prensa de muchas prestadoras de agua del país. Hay una gran mayoría que se encuentran en otra situación más crítica porque están críticas vinculadas a la crisis hídrica que está padeciendo el país y la región. Hay muchas ciudades y localidades que se abastecen directamente de los ríos o arroyos y directamente están entregando agua potable en cisternas a domicilio porque la situación es realista en otra derecha, aún mayor. Si vemos en la mayoría de las localidades los mismos pedidos que estamos, pedidos y sugerencias que estamos haciendo en Río Cuarto en cuanto al uso y al comportamiento en la ola de calor. Por un lado, la sugerencia de refrescarse, de tratar de impedir los golpes de calor, de evitar los golpes de calor, y por otro lado, la insistencia en el no llenado de filetas, en el no riego con agua potable. La situación es similar en muchísimas ciudades del país y en otras, mucho más críticas que en Río Cuarto. Estamos dialogando con Cristian Evangelista, el presidente del Ente Municipal de Obras Sanitarias. ¿Hay puntos críticos de provisión del servicio de baja presión o de faltante en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cuáles son esas zonas? En los días donde hay consumo desmedido, sí, siempre teniendo la producción al máximo, ¿no? En este contexto, en los días donde hay consumo desmedido, hay zonas de la ciudad que se encuentran en sitios elevados, en terrenos elevados, barrios puntuales, donde cuando comienza a disminuir la presión, principalmente por ese consumo desmedido, te cuesta llegar más, sobre todo para el llegado de tanques. No hemos tenido prácticamente falta de servicio, lo que sí ocurre en esos momentos del día donde hay un alto nivel de consumo, cuesta llenar los tanques, como vos decías en la introducción. Sí, a la madrugada la presión logra llenarlos, ¿no? Claro, claro. Hay una fuerte apuesta de nuestra parte, vamos elaborando estrategias para que a la madrugada podamos haber llegado a la mañana, a la madrugada, con agua acumulada en reserva, con todas las performaciones en funcionamiento, de manera tal de poder garantizar el llenado del tanque a la madrugada. Después también hay otros factores que pueden aceptar o no esas estrategias, pero la apuesta principal es que los domicilios de la ciudad tengan durante la jornada el tanque reglamentario obligatorio lleno para poder satisfacer las necesidades básicas para las cuales está orientada el servicio de agua que es para el consumo y el higiene personal. Ahora, hay zonas, Cristian, que no tienen agua, ahí el problema es otro, ¿puede que parte de la producción se pierda por instalaciones que no están debidamente actualizadas? ¿Se pierde mucho por las cañerías rotas? Sí, no tenemos un cálculo obviamente estimado, nosotros siempre hablamos de porcentuales de conexiones que pueden tener algún tipo de avería, ahí tenemos dos respuestas distintas, primero se responde a lo de las conexiones, la fuga, los niveles de fuga no los tenemos cuantificados, pero estimamos que hay de manera constante que se van resolviendo día tras día alrededor de entre 30 y 40 conexiones, entre 80.000 que pueden tener algún tipo de falla y por lo tanto fuga de agua. Y por otro lado, hay muchas viviendas que no tienen las adecuaciones correspondientes, viviendas de dos plantas, complejos de departamentos, hay muchas situaciones que no tienen las instalaciones adecuadas y reglas medias, que por lo tanto y sobre todo en estas situaciones donde las presiones no son las de invierno, cuesta el dinero de tanto. Muchísimas gracias, Cristian, por esta radiografía. ¿Creen que va a ser todo el verano así o cuando empieza el periodo de vacaciones hay menos gente en las casas y el agua empieza a faltar menos? Bueno, eso varía. Incluso hoy en el periodo que estamos atravesando muchas instituciones no están fusionándolo enormemente, por lo tanto no hay consumo en instituciones educativas y de otros rubros, por lo tanto la distribución del agua se da de otra manera. Y con respecto al clima entendemos que es un verano caluroso, no sabemos si de esta magnitud como en esta ola de calor, bueno, esperemos que sea un poco más tranquilo para, no solo por el servicio de agua, sino por otros servicios y por otras situaciones que genera la ola de calor. Gracias por este contacto muy amable, Cristian, y también apelamos al uso racional del agua, pero hay gente que la cuida y sin embargo no la tiene. Y esto es parte de la inequidad del sistema, ¿no? Que, bueno, algún día se rediscutirá la cuestión de poner medidores, pero bueno, es para otra discusión. Muy amable, Cristian. Muy amable ustedes, si me permití una última cosita, el pedido de siempre intentar llenar las piletas con agua no potable, se puede contratar el servicio en bomberos o en asociaciones de finales para así intentar amortiguar este conflicto. Gracias, Cristian, buenos días. Buen día a ustedes, gracias. Gracias. Y seremos agua y seremos agua.